Música Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el cerrado una piragua que partía del banco viejo puerto en las playas de abuelo y mi chagua Las cosas de albre en la mar se estremecían que impasible desafiaba la torre un ejército de estrellas la seguía pachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Pubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Pubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Doce rojas con la piel color bajaba Y con ellos el tenis del petro albundia En las noches a los remos le arrancaba Un melódico rugido de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el madera pero en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Pubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Pubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Era la piragua, era 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 la piragua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!